Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, tenemos en línea al periodista Daniel Coronel, que es protagonista de una de las noticias del día. Este es un tema difícil de abordar y hay que poner de presente el conflicto de interés que hay en él, porque se trata del gremio, se trata de hablar con uno de los periodistas más destacados, uno de los columnistas más leídos de Colombia, y se trata también de otro periodista, Alejandro Santos, que personalmente lo conozco, tengo una cercana relación con él, lo respeto profundamente. Hay un conflicto de interés, digo, porque toca directamente al gremio, pero es un tema del que se tiene que hablar, por supuesto, porque es lamentable, lo dije ayer, la decisión que ha tomado la revista Semana. Daniel, muy buenos días, bienvenido a RCN. Buenos días, Yolanda, me da gusto saludarla. Daniel, ¿qué pasó? Finalmente, ¿cómo termina esta relación con la revista Semana? Y digo, ¿qué pasó? Porque sintiendo que la columna es una columna muy complicada, muy difícil, que golpea bastante a la revista. También habíamos visto en unas primeras reacciones que la decisión era mantenerse allí, y lo veíamos en el pronunciamiento que hizo Alejandro Santos, precisamente. ¿Qué fue lo que pasó en esa conversación con Felipe López, que termina con la salida de la columna de la revista? Pues, digamos, lo que pasa es que ayer en la tarde Felipe me llama y me dice que es evidente que hay una incomodidad por la columna y que yo también estoy tratando de interpretarme a mí, y luego me dice que como existe eso, que por qué no terminamos esa relación amistosamente, y yo le digo que sí. Junto con esas, digamos, afirmaciones de parte de él, me dice cosas como que Alejandro no va a dar más explicaciones, y nosotros no nos sentimos obligados a dar explicaciones sobre decisiones editoriales. Yo, pues obviamente, lo oigo con respeto, pero me parece que todos estamos obligados a dar explicaciones, porque la información no es un patrimonio privado, sino tiene que ver con el interés público. Y creo que la explicación sigue siendo necesaria por parte de Semana, porque pues existían estos documentos y estos elementos de estos testimonios que hablaban de las directivas del ejército, de lo complicado que podían ser en un país como Colombia, donde ya se vivió la experiencia de los falsos positivos, que estaban enmarcados además en otra directiva del ministro de Defensa de la época, Camilo Espina. Y todo eso, pues, requería de una decisión periodística que fuera pronta, que apuntara a la verificación certera, pero diligente, y al mismo tiempo que desprendiera cualquier otro interés al interés periodístico y al interés público. Entonces, por eso me atrevía a escribir esa columna. La escribí en un estado de ánimo realmente desolador. Yo estaba muy triste cuando decidí escribirla y cuando me puse a escribirla, porque pues era hablar de mi casa, hablar de Semana, que fue muy generosa y solidaria conmigo en muchos momentos difíciles, en otros no lo fue tanto, también tengo que decirlo, pero a quien le debo mucha gratitud, de Alejandro Santos, que es un gran caballero y una persona en cuya honestidad creo, pero frente a esta situación solo había tres posibilidades. Una, hubo falta de diligencia en la verificación, hubo negligencia en la verificación de un asunto que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Dos, hubo un error de criterio en el que todos podemos incurrir, todos los que hemos manejado actualidad y noticias, podemos equivocarnos y nos hemos equivocado y es legítimo equivocarse, o lo más grave que era la posibilidad de que Semana hubiera privilegiado su relación con el gobierno y que hubiera preferido informarle al gobierno que informar a la gente. Daniel, sí, adelante. Sí, señora, eso fue lo que planteé en la columna. El domingo estuve leyendo la enlace de semana y el lunes tuve un desayuno junto con los otros columnistas, con Alejandro Santos, y al final del desayuno le pedí tocar el tema y le pedí de manera respetuosa, como es respetuosa la columna, que por qué no se planteaba la reflexión de formular cómo se había manejado realmente este asunto y se pusiera la meta de darle una explicación a la redacción de Semana y a los lectores de Semana. Él en ese desayuno dijo que le parecía y que lo iba a hacer, que creía que la columna era una oportunidad. Todos estuvimos de acuerdo en que la columna era una consecuencia de algo que estaba pasando evidentemente y que se había sentido en otros medios de comunicación, en las redes sociales y al interior del propio equipo periodístico de Semana. Eso pasó el lunes y ayer martes recibí la llamada de Felipe. Daniel, ¿por qué no creer en las explicaciones que dio Alejandro Santos, que es un poco lo que lee uno en la columna? En la columna cita la conversación con Alejandro, cita lo que dijo la silla vacía también, que plantea versiones en el sentido de que pudo haber un engavetamiento de la información. Alejandro ha dicho que no engavetó la información. ¿Hay elementos para no creer en la versión de Alejandro Santos? La explicación es insuficiente y hay lamentablemente elementos que apuntan también hacia otro lado. Yo no me quiero apresurar a eso y yo pienso que Alejandro llegará el momento en que considerará si vale la pena hacer un examen público de eso. En este momento, Daniel, usted dice que hay tres posibilidades frente al material que tenía la revista Semana. Un caso de negligencia, un error de criterio o que se privilegió la relación con el gobierno. ¿Qué es lo que piensa usted en este momento con base en los elementos de juicio que tiene? Porque un poco la columna lo que deja planteado, en términos de pregunta, pero lo que deja planteado en el fondo es que la versión sería que se engavetó la información por una presión del gobierno. A juzgar por los elementos que tiene hoy, Daniel, ¿qué fue lo que pasó? Hay tres posibilidades, tres posibilidades que yo no las vi reflejadas en la columna, pero que se están planteando ahora. ¿Qué pudo haber pasado? Esa es la pregunta que le plantea a la revista Semana con el resultado conocido. Es decir, que no se pueden plantear inquietudes sobre la política editorial y permanecer dentro de la revista. Entonces, yo no quiero llegar a esa conclusión. Lo que dije en la columna es lo que quiero mantener, pero sí, sí hay elementos que permitían formular esa pregunta y hay elementos que han evolucionado de ese día a hoy que me hacen a mí pensar que es necesario ese examen público porque la revista Semana, aunque sea una compañía particular, atiende intereses públicos dado que maneja información y en esa medida debe explicarle a los ciudadanos sus decisiones. Daniel, aquí digamos, yo digo que muchos estamos volando por instrumentos y estamos trabajando con hipótesis. Me parece que la hipótesis que prevalece en su columna es que hubo un supuesto engabetamiento por presión del gobierno. ¿Tiene usted argumentos o pruebas para demostrar que eso es así? Porque si usted mira la trayectoria de la revista, inclusive tengo información de dentro del gobierno que el gobierno está muy molesto porque considera que Semana es injusta con el gobierno e inclusive conversaciones del presidente demostrando carátulas en que dice ustedes me tratan injustamente y muestra la carátula de la JEP y muestra la carátula sobre las relaciones con los Estados Unidos y muestra la carátula en que dice que se desbordó el problema de seguridad. ¿Tiene bases serias para, digamos, usted apoyar la hipótesis de que el gobierno presionó y la revista cedió a esa presión? Cuando la revista, digamos, y lo digo y tengo que expresar aquí, yo trabajé en la revista 10 años y siempre hubo discusiones y siempre hubo, muchas veces se publicaron cosas en contravía misma del dueño y del director de entonces que era Felipe López, pero nunca un engabetamiento para privilegiar un gobierno. Todos los gobiernos se sienten perseguidos. Todos los gobiernos, si nunca se sienten suficientemente satisfechos con una publicación, siempre les parece que hacen poco por alabarlo y los reclamos del gobierno hacia las publicaciones son permanentes y cosa que además debería más bien reconfortar a los periodistas en lugar de preocuparlos. En este caso, lo que yo veo con preocupación es que el gobierno estaba informado con anterioridad sobre estos hechos y se le informó, no siento yo que en todos los pasos con el propósito de verificar o contrastar sino de informarlo. Y resulta que ahí hay una diferencia funcional importante porque los periodistas somos informadores pero no informantes. Daniel, ¿usted cree que Alejandro Santos ha quedado desautorizado aquí? Lo digo porque inicialmente él publicó un mensaje en la cuenta de Twitter diciendo que respetaba la solicitud que había hecho usted de que la dirección de la revista rindiera explicaciones sobre esto pero pues pocas horas después a usted le cancelan la columna y se la cancela el dueño de la revista o uno de los dueños de la revista. ¿Usted cree que ha quedado desautorizado al director? No, yo creo que Alejandro estaba de acuerdo con Felipe en esa decisión porque poco después de recibir la llamada de Felipe yo llamé a Alejandro a darle las gracias y a decirle que le quería expresar mi gratitud por todos estos años y él me dijo que para él era muy duro pero que estaba de acuerdo. Daniel, una interrogante. ¿Usted que ha sido un periodista investigador a que todo el mundo respeta y digamos considero y lo digo aquí de frente que es una pérdida para la revista el que usted no vuelva a ser columnista de la revista? Usted sabe que cuando en una investigación usted tiene que confrontar fuentes y el hecho de consultar con el gobierno si eso era cierto o no es parte de la obligación del periodista y eso lo convierte a uno en informante. Lo digo porque ya he tenido experiencia también y lo tuve una experiencia muy dura y muy fuerte cuando el proceso 8.000 y las declaraciones de Toft sobre la infiltración del narcotráfico en la campaña de Santos. Nosotros informamos al gobierno y lo controvertimos y lo invitamos a defenderse de esas acusaciones que nosotros sacamos en el noticiero. Entonces hablar con el gobierno sobre una información que se tiene para verificarla o confrontarla no lo convierte a uno en informante lo convierte a uno en un periodista que está corroborando y que está confrontando información. Totalmente de acuerdo, María Elvira. El problema no está en hablar con el gobierno. Hablar con el gobierno es algo natural en este proceso. El problema está en hablar con el gobierno y no publicar. Y hablar con fuentes que son del alto gobierno en lugar de buscar al comandante del ejército y al ministro de Defensa que eran las personas de obligatoria consulta para este tema en el que existía, digamos, verificación sobre la autenticidad de los documentos y existían fuentes probadas que fueron, digamos, las mismas que tuvo elenario de Nueva York Times. Ahora, Daniel, en este caso puntual y sobre la base de la información que hay, ¿se habló con el gobierno no para verificar sino para no publicar? ¿La decisión de la revista era no publicar? No, yo no creo eso, ni llego tan lejos. Lo que creo es que en el camino de eso terminó poniéndose en manos a la política del gobierno y haciendo una evaluación política, una evaluación de conveniencia política sobre la publicación. Y eso me parece que es algo que se debe examinar, que quizás merezca ser estudiada para casos futuros y porque además yo creo que por ese camino se pueden poner en riesgo la vida de los reporteros y de las fuentes de información. Me parece interesante y es un asunto de debate porque ayer se planteaba, ayer mantiene en esta mesa el debate justamente a propósito de la columna y discrepábamos sobre si había sido válido consultar o no consultar a Itzman en este caso. Y algunos decíamos, y me incluyo, que era válido consultar una fuente del alto gobierno sobre una política de derechos humanos o que podía afectar los derechos humanos que iban a pactar al gobierno y que era una fuente para contrastar. Y decíamos acá que tal vez, Daniel, cuando se confrontan fuentes o cuando se consultan fuentes o cuando se hace una investigación puede haber muchísimos criterios y puede haber disparidad de criterios. Por eso mi pregunta iba enfocada a si hay información que permite establecer que Semana tomó la decisión de no publicar o estaba en proceso de publicar y salió chiviada, que también suele pasar. Sobre el tema de Jorge Mario Itzman, Alejandro me reconoció a mí y luego en este desayuno en donde estaban junto conmigo Daniel Samper, Vicky Dávila, María Jimena de Usa, que había sido un error haberse ido por esa fuente de verificación, no solo por la cercanía con el presidente que yo anoto, sino por algunos antecedentes que existían sobre roles que había jugado Jorge Mario en el pasado. Yo pienso que no puedo concluir que Semana estuviera haciendo eso para no publicar. Creo que el tiempo que tuvieron habría sido suficiente para publicarlo y por eso fue que le planteé la necesidad de una explicación. No es simplemente que... No, es que no chiviaron. Es que hubo tres meses. No fueron dos semanas de ventaja. Hubo tres meses en ese proceso y tres meses que significaban riesgos grandes para muchas personas y riesgos para la vida de la vida de mucha gente que se desprendía de la ejecución de esas políticas establecidas en los documentos del comando del Ejército. Bien, en el tema de la fuente entonces nos dice Daniel Alejandro reconoce que hubo un error en consultar a Jorge Mario Itzman. Hay otras opiniones obviamente diciendo pues es una fuente más para consultar. A mí lo que me llama la atención es llegar a saber si hubo la decisión de la revista de no publicar o no la hubo y es una lástima, lo digo también, que ni Alejandro Santos, ni Felipe, ni nadie más de la revista salgan a dar su versión sobre estos hechos que me parecería perfectamente válido y saber por qué razón no publicaron. Porque, Daniel, sobre el tema del tiempo hay investigaciones que se pueden demorar más. Es decir, no sé si para mí eso es información suficiente para decir que el hecho de que se tardaron tres meses y no publicaron quiere decir que la engavetaron. No lo sé, porque honestamente no lo sé. Uno se toma tres meses o cuatro o a veces espera un poco más. No sé. Y hay investigaciones que duran años y hay investigaciones que después de mucho tiempo no conocen la luz porque a juicio de los reporteros hay algo que les falta para que sean publicadas. Todo eso es válido. Lo que quiero mostrar es que los elementos de comprobación y corroboración que existían y que eran obvios, que era verificar con el presunto autor de la directiva, mirar si eso había sucedido en las reuniones de comandantes en los que está señalado y todo, no se cumplieron. O sea, no hubo un proceso de verificar ese tipo de cosas, de orientarse a verificar ese tipo de cosas, sino más bien de consulta con funcionarios con responsabilidades políticas y o propagandísticas del gobierno. Claro. Daniel, ¿usted sabe si Semana tenía, los periodistas de Semana, tenía acceso a ese documento que se llama Política del Ejército? ¿Y usted sabe si contactaron y corroboraron la existencia y autenticidad de ese documento con el comandante del Ejército? Señor, yo tengo la certeza que tenían los documentos que ya se han conocido y algunos más y que desde febrero cuando el tema fue propuesto en el Consejo de Redacción de Semana por primera vez, había ya corroboración de la autenticidad de esos papeles. Daniel, hay otro elemento que está circulando en los corrillos periodísticos y lo oí también mencionado en Voces RCN hace dos días, lo mencionó concretamente Ricardo Galán, que era el interrogante sobre la división del Ejército y la pregunta que internamente se estarían haciendo sobre si estaban siendo idiotas útiles o utilizados por un sector del gobierno por un sector del Ejército digamos como fiel y leal al comandante Mejía que era pro acuerdo de paz frente a otros otro sector del Ejército que era anti acuerdo de paz y había un interrogante y una preocupación sobre estar siendo utilizados en ese sentido. ¿Sabe algo de eso? ¿Pudo eso haber pesado en el digamos en el aplazamiento y no necesariamente en el engabetamiento de la investigación? Todo eso debe ser considerado pero lo cierto es que la directiva era auténtica y tan la consideraba el Ejército discutible o controvertible que inmediatamente salió a la luz pública o pasados un par de días después de que el New York Times la publicara fue revocada esa directiva. Entonces pues no es que fuera una directiva buena enfrentada con los militares que no quieren combatir sino que se volvieron cómodos tratando de apoyar el proceso de paz sino que era una directiva que contenía elementos que podían desencadenar acciones letales contra civiles por el ánimo de generar números en las diferentes unidades militares Ahora Daniel otro punto interesante digamos de análisis de todo este episodio surge a partir del cambio que hubo hace relativamente poco tiempo en la composición accionaria de la revista Semana entró un nuevo grupo poderoso económico allí con una inversión muy fuerte algo de ello puede pesar cree usted en esta decisión los nuevos dueños de Semana o por lo menos los nuevos accionistas con poder con influencia con conexiones No señor yo realmente no creo eso porque los interlocutores de todo este asunto pues han sido Alejandro Santos y Felipe López que estaban ahí antes y todo entonces no yo en lo personal no he sentido que esto haya sido resultado del ingreso de los nuevos accionistas Daniel cuando estaba escribiendo esta columna que dice usted que le costó bastante trabajo y nos imaginamos que así fue ¿esperaba un desenlace como el que ha tenido? Sí me cabía dentro de las posibilidades incluso les quiero contar pues un poco la historia del viernes cuando terminé de escribir esta columna que me dio mucha tristeza uno escribe con estados de ánimo y esos estados de ánimo a veces se notan en lo que uno produce y muy temprano le puse un mensaje texto a Alejandro dije que necesito hablar con él él me dijo que me llamaba en un momento mientras terminaba un compromiso en el que he estado y yo lo llamé y le conté de que estaba escribiendo hubo un breve silencio y él me dijo que él consideraba injusto eso que por qué volverlo público y yo le dije simplemente que pues era una consecuencia porque ya se había vuelto público pues estaba estaba en en otros medios publicados como la silla vacía estaba en las redes sociales era objeto de conversación permanente en la redacción de varios medios incluyendo a semana misma y le dije que le iba a mandar en un momento la columna cuando la escribiera cuando la terminara de escribir porque quería y creía que él debía ser la primera persona que la leyera y que le reiteraba mi gratitud y mi aprecio pero que consideraba como considero ahora que escribir eso era parte del cumplimiento de un deber que tengo con el periodismo con semana y conmigo mismo se la mandé después y él la leyó me llamó unos minutos después y me habló de una frase que incluía la columna que decía que yo estaba haciendo eso y que me atenía a las consecuencias que pudiera generar y me dijo te voy a pedir una cosa elimina esta frase porque tú sabes que mientras yo sea director de semana no puede haber consecuencias para un columnista que esté de su opinión y yo le dije sí Alejandro yo considero que eso es lo mínimo porque tú me pagas para que yo diga lo que pienso lo que considero que es verdad y que haga un trabajo riguroso en la columna colgamos yo le quité la frase y además incluí cosas que él me dijo que consideraba importantes para acabar de configurar su versión la mandé ese viernes en la noche viajé a Bogotá para estar el domingo en la en la sesión de columnistas de semana ahí había 200 suscriptores invitados expliqué claramente cuál era el propósito de la columna contesté preguntas de los suscriptores que quisieron hacerlas y yo yo sentí que había claridad y que además estaba haciendo lo correcto al día siguiente en el desayuno que les narro sentí lo mismo yo al final del desayuno les pedí hablar del tema le hablé a Alejandro con el mismo respeto con el que escribí sobre el tema en la columna pero también con la misma firmeza y le pedí que considerara la posibilidad de darle explicaciones sobre el proceso de toma de decisiones en esa historia a la redacción de semana y después a los lectores de semana él en ese momento me dijo que encontraba razonable eso y que lo iba a hacer y bueno ya saben lo que pasó después hablamos con el periodista Daniel Coronel la pregunta Daniel también es saber si había lugar para un desenlace distinto y por qué lo pregunto lo pregunto porque hasta donde entendemos e insisto en que no hemos hablado ni con Alejandro ni con Felipe o por lo menos no han dado declaraciones públicas pero si la situación llega al punto en que el columnista no cree en las explicaciones del director o las que ha dado el director o no le parecen suficientes y el director y la revista dicen no habrá más explicaciones se llega a un punto de no retorno es decir ¿se podía continuar llegando a ese punto? Sí, no claro que no pero digamos el tema de que no hay más explicaciones fue de ayer ya con la comunicación de la decisión yo lo que creo es que jamás hubo explicaciones como tal las explicaciones son en semana no engavetamos historia y no engavetaremos nunca eso me parece una declaración importante pero no es una explicación sobre este proceso no sé si me explico suficientemente no es esto llegó en tal fecha hicimos esto esto fue lo que buscamos hacer nos demoramos que deben existir pero no fue una digamos una tarea que Alejandro quiso acometer ni adentro ni afuera y pues Felipe tampoco Daniel pues haciéndole un poco de abogada del diablo ¿es tarea suya como columnista pues ser el juez del proceso de una revista es decir entiendo que eso pudiera hacerlo el editor o una persona de planta el director el que está a la cabeza de la investigación que pienso yo que es una ficha clave en todo esto que no ha hablado y no sabemos que dice él pero ¿es función suya como ser el tribunal de juzgamiento del proceso interno de la revista? No señora no ni sentí que me estuviera convirtiendo en el tribunal de juzgamiento María Elvira lo que hice fue preguntar si era necesario dar una explicación y consideré que había explicaciones pendientes sobre por qué no se publicó esa historia no es un tema de convertirme en tribunal sino es un tema del ejercicio periodístico siempre decimos que el periodismo debe escrutar al poder el poder de los medios y el poder de decisión de los medios creo que también debe ser parte del escrutinio periodístico particularmente en esa semana con todo lo que ha pasado los detalles que se han conocido previamente sobre la existencia de los documentos el hecho de que estuvieran tanto tiempo en poder de semana en conocimiento de semana sin publicarse me parece me sigue pareciendo que merecían una explicación la respuesta de la revista ha sido romper el termómetro no no buscar el origen de la fiebre y pues yo respeto la decisión ninguna columna es vitalicia están hechas para ser reemplazadas cuando lo cuando lo quieran las personas que manejan un medio pero en este caso es bueno que se ventile públicamente también cuál fue la razón para que se prescindiera de esta columna que digamos problemas de lecturabilidad creo que no tenía durante 10 años mientras ha existido la medición de lecturas de columna en los días de opinión ha sido la primera 10 años consecutivos pienso que he cumplido con el deber de mostrar muchas cosas y de opinar con honestidad y no había digamos una razón distinta a que se prohíba la discrepancia interna con la política editorial de la revista es decir si no está de acuerdo con lo que aquí decimos pues usted no tiene cabida aquí y está bien Daniel una pregunta haciendo también de abogado del diablo pues que yo recuerde casi en ningún medio de comunicación del mundo pues publican una columna o un articulista que le pide explicaciones al director por el curso de una investigación que están haciendo internamente pero la pregunta es esta usted como director de noticias de univisión permitiría que un editor de esa cadena saliera en la televisión en Estados Unidos y le pidiera otras explicaciones por una decisión periodística que usted ha tomado dentro del canal sí señor lo permitiría y no sólo eso sino que existen espacios de discusión diarios para eso nosotros hacemos reuniones de evaluación de postmortem después de cada uno de los espacios que producimos y la discusión editorial que existe previamente también se lleva a la ejecución es muy particular como se manejan redacciones en Estados Unidos en relación con lo que estamos acostumbrados a hacer en Colombia donde tenemos digamos una autoridad mucho más verticalizada sobre la redacción y donde el director prácticamente decide todo y muchas veces no necesita explicar el porqué de sus decisiones aquí es mucho más horizontalizado el proceso de decisión y mucho más verticalizada la ejecución también es decir en el momento de salir al aire si hay una sola voz y todo pero tanto al momento de escoger los temas como de combinarlos en un rundown en una continuidad hay mucha discusión y también en el momento de la evaluación nosotros pensamos que los periodistas no tenemos un compromiso de infalibilidad todos podemos equivocarnos pero podemos también aprender de nuestros errores y yo creo que tal como Alejandro lo ha admitido ha habido errores en esta historia y no todos los errores de los que se ha hablado de los que se pueden haber cometido han salido a la luz pública y creo que sería sano para la credibilidad de semana que es una publicación muy importante y muy necesaria para el país una revista que como todos los medios ha tenido momentos difíciles y probablemente equivocaciones pero por cada equivocación ha tenido decenas de aciertos y ha sido determinante para la información de los colombianos pero que es determinante para su credibilidad y su futuro que ese examen público sobre decisiones exista y obviamente que en eso discrepo de Felipe y pues también de Alejandro por conducta concluyente claro ya le ya le preguntaba Juan Manuel Ruiz a Daniel Coronel sobre si la composición accionaria había tenido algo que ver porque es uno de los temas recurrentes en los comentarios de la gente hoy le quiero preguntar directamente si en algún momento conversó con alguno de los Gilinski mira yo conocía a Gabriel Gilinski hace un poco más de un mes en Miami él me llamó a mi teléfono celular y me invitó a comer yo no lo conocía o tal vez si lo había visto pero pues como yo soy mayor que él pues lo recordaba como un niño y estuvimos comiendo y me estuvo contando pues su su expectativa su frente a semana y diciéndome cosas que me sonaron muy importantes sobre el deseo de fortalecer la empresa y al mismo tiempo mantenerse ajeno a las decisiones editoriales que es también algo que en Estados Unidos sucede aunque en Colombia parezca increíble y es que aquí hay una separación entre los intereses corporativos y los intereses periodísticos que es como la que existe entre la iglesia y el Estado y que cuando se intringe ese tipo de separaciones hay un juicio público sobre los medios como ha pasado en el pasado reciente con algunos medios de comunicación en Estados Unidos en fin el tema es que tuvimos una conversación muy cordial incluso Jaime Gilinski su padre llamó por teléfono mientras estábamos conversando y hablamos de este tema de los medios y de las posibilidades que existían en Colombia y después este domingo cuando había salido publicada la columna recibí un un extenso mensaje de texto de Gabriel Gilinski diciéndome que había leído la columna con atención que le parecía muy interesante que él como yo creía en la honestidad de Alejandro y en la competencia de esto pero que le parecía que lo que yo planteaba en la columna iba a ser trascendental para un debate que era importante no solo en Colombia sino en el mundo sobre las decisiones editoriales ese es el mensaje de texto que recibí se lo contesté con cordialidad eso fue poco antes de empezar la sesión de los cuatro columnistas de semana y bueno y ayer también tuvimos un intercambio cordial después de la comunicación con Felipe pero yo no he sentido que ellos tengan participación en decisiones editoriales ni en esta particularmente me pareció que no pero obviamente yo no conozco en detalle cómo fue el proceso de toma de esta decisión tampoco pero pues creo que creo en él y me parece que ellos no tuvieron participación en esto después de ver todo lo que ha ocurrido Daniel siente y mirando hacia atrás y siempre es más fácil mirar hacia atrás pero siente que hubiera podido escribir la columna de otra manera que hubiera podido decir algo más que hubiera podido dejar un poco más de margen a más dudas sobre lo que pudo haber ocurrido o se reafirma en cada una de las cosas que dijo en la columna o le hubiera dado una doble mirada siempre cualquier obra humana es perfectible pero en lo que no tengo la menor duda es en que hice lo correcto lo que me indicaba la conciencia que debía hacer y sabiendo que esto podía desencadenar en muchos problemas yo he querido mucho esa columna de semana obviamente no vivo de ella ustedes que son columnistas saben que muy poca gente puede vivir de lo que le paga una columna pero en algún sentido si he vivido para ella durante muchos años de mi vida he sacrificado tranquilidad he sacrificado posibilidades para seguir haciendo la columna y me parece que estaba bien pero además yo quería tener una columna para poder decir lo que pensaba y para poder mostrar lo que investigaba una columna para callar frente a temas con los que no estoy de acuerdo no la quería y no la voy a querer más Daniel yo quiero tomar una decisión serena sobre esto quiero quiero saber primero si quiero seguir haciendo columnas o si de pronto el formato es otro o si me quiero callar dando después dando curso con algunos colegas a unas investigaciones que tengo pendientes porque siempre tuve la disciplina de trabajar con anticipación los temas y la columna que realmente iba a ir este domingo pasado pues no era esta sino era una de una investigación que yo creo que puede ser importante y puede tener grandes consecuencias sobre el país pero pues que se quedó en el pintero en cuanto ya no saldrá nunca publicada en semana entonces quiero trabajar y ajustar ese tema para ver si encuentro la forma de compartirlo en los próximos días y de resto no he pensado mucho desde luego existen posibilidades que van desde buscar una nueva forma de comunicar esto de buscar un nuevo medio entre ayer y hoy recibí dos ofertas muy honrosas de medios y pues también existe la posibilidad de disfrutar de un tiempo de silencio como de monje cartujo que también me parece provechoso porque no siempre uno tiene que estar en la primera línea de fuego sino que a veces es bueno mirar las cosas con un poco de silencio y calma y prepararse para nuevos proyectos Daniel cuando usted escribió esta columna pensó en posibles consecuencias que pudiera tener para el noticiero de televisión del cual usted es propietario digo consecuencias en términos de que lo fortaleciera o que pudiera llegar a convertirse en objeto de críticas no yo siempre lo he visto como tema separado desde que yo dejé la dirección de noticias uno he sido absolutamente respetuoso de las decisiones de su directora Cecilia Orozco nunca he participado en una decisión editorial las personas se imaginan que yo llamo que tengo alguna injerencia yo soy totalmente ajeno a las decisiones porque si la situación fuera al revés si yo estuviera allá y alguien me estuviera llamando de otro lado a sugerirme de cosas yo sentiría que es un constreñimiento de mi autonomía editorial entonces no le hago a Cecilia lo que no me gustaría que me hicieran a mí entonces no es que nosotros coordinemos cosas con noticias uno o que tenga consecuencias lo uno en lo otro eso eso es ficción realmente noticias uno bajo la dirección de Cecilia y la subdirección de Ignacio Gómez ha producido investigaciones y temas grandes en Colombia que me parecen a mí que son periodísticamente admirables y que sigo con atención como televidente pero en los cuales no participo a veces de vez en cuando retomo alguno como o retoma alguno como columnista ya hay que cambiar el tiempo pues Daniel reiteramos es lamentable el desenlace que ha tenido todo este episodio lamentable pero yo quiero decir también Daniel que personalmente celebro que estemos dando estos debates sobre el ejercicio profesional y que los demos en público y que además los estemos dando desde el gremio Daniel me parece valioso doloroso también y tiene que ser doloroso pero me parece valioso que los estemos dando desde el gremio es decir entre periodistas que estemos hablando sobre cómo se cubren los hechos sobre cómo se hacen las investigaciones sobre por qué se publican o no se publican y obviamente yo insisto me han criticado bastante por decir que esto tiene matices y por supuesto que tiene matices porque tiene miradas diferentes pero me parece que es valiosísimo que tengamos este debate públicamente sobre cómo se hace el ejercicio del periodismo y que no todo es en blanco y negro esa es mi opinión personal es decir que no es un asunto de buenos y malos y decir aquí cómo crucificamos en la picota pública ahora a la revista Semana y Alejandro Santos sino que hay un montón de elementos sobre los cuales tenemos que seguir hablando y a mí me parece que eso es profundamente valioso que sigamos hablando es muy triste que como como dijéramos desenlace de todo este episodio pues uno de los columnistas más destacados de este país salga de la casa que ha sido durante muchos años es muy pero muy triste que esto ocurra así pero es muy valioso Daniel y lo digo también que se abra el debate público sobre cómo hacemos periodismo en Colombia si es muy importante y además que es un debate que se puede dar con respeto no hay ninguna necesidad de descalificar ni presumirle mala fe a los otros pero si es importante que existan explicaciones públicas sobre decisiones que tienen efectos públicos le decía yo Alejandro como les digo con respeto y con firmenza que el lunes en el desayuno le dije los médicos y los arquitectos tapan sus errores con flores nosotros tenemos que tenemos que mostrar que nos que nos equivocamos si nos equivocamos cuál fue la raíz de esa equivocación y tratar de derivar una enseñanza de eso a eso apunta la explicación que le he pedido a la revista Semana y que desde luego respeto la decisión de no darla pero me parece que es contraevidente dadas las circunstancias y contraproducente para la credibilidad de un medio tan importante como ha sido la revista a la que quiero respeto y le tengo enorme gratitud así como Alejandro y a Felipe que me albergaron allá tantos años Daniel muchísimas gracias quedamos atentos a ver dónde lo volvemos a leer un abrazo muchísimas gracias Yolanda y les agradezco mucho es muy edificante hablar con ustedes Daniel Coronel ex columnista de la revista Semana y dice que todavía no sabe qué va a pasar con su columna que ha recibido algunas propuestas pero que de pronto guarda silencio un tiempo aunque tiene unas investigaciones que vienen en camino pero varios detalles de lo que nos dice Daniel que subrayo aquí al terminar la entrevista en primer lugar que tuvo una conversación con Felipe López que toda la conversación que él tuvo sobre la columna fue con Felipe López y con Alejandro Santos él descarta o considera que no lo ve de esa manera que hubiese habido alguna injerencia del cambio accionario en la revista en la decisión de su salida nos cuenta que conversó con Gabriel Gilinski alguna vez o sea que se sentaron a conversar una vez sobre la revista y las cosas que venían y que en el tema de la columna él le mandó un mensaje posterior a la columna que fue amable diciendo que era una columna interesante e importante para el debate que le mandó otro mensaje ayer después de que se conoce su salida sobre ese no nos contó mayor detalle pero que no siente o no percibe que hubiese tenido que ver algo la composición accionaria en la decisión de su salida también nos dice que en la conversación con Felipe López lo que se le plantea es que hay una dosis de incomodidad y que Felipe trata de interpretarlo diciendo que él estaba incómodo le preguntamos también a Daniel si ese hecho de que él no cree o considera insuficientes las explicaciones de Alejandro Santos no lo pone en una situación compleja que también era insostenible y él dice sí era muy difícil porque Alejandro Santos y la revista Semana dice no hay más explicaciones lo que hemos dicho eso es lo que es no engavetamos una publicación él dice es importante que lo digan pero no es suficiente quedan como en dos orillas distintas y él dice sí la situación era bastante bastante compleja insiste una y otra vez en que la revista Semana tiene que dar más explicaciones sobre por qué no publicó la información y en ese escenario él habla de tres hipótesis hubo un caso de negligencia hubo un error de criterio o privilegiaron su relación con el gobierno también le preguntamos si había elementos que le permitieran a él establecer que efectivamente se decidió engavetar por una relación con el gobierno y él dice que hay más informaciones pero que por lo menos cabe la pregunta y cabe la duda y que la revista debería responder un tema interesante que seguramente da para hablar mucho más volveremos un poquito más adelante sobre el 749 usted escucha RCN Radio yo yo